Aquí tenemos una plaga de termitas O son hormigas No lo sé, mira, tienen alas Mira Dios Todas las que hay, no sé yo, eh Son como un poco Marrón, clarito, rojiza, no son negras Que lo diga la gente a veces Sí, que son Si alguien lo sabe, que lo ponga Mira, y las que tienen alas son como verdes A ver, ¿puedes acercarlo más? Ay, qué asco Mira, 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 ¿cómo sale esa? Flipa Mira esa que gorda, ¿la ves? La que no tiene alas, mira, mira No sé qué son ¿Ves cómo son como un poco rojizas? Mira, 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 mira